Ya tenemos el enlace con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Hoy tocamos el tema, el camino hacia la jubilación. ¿Cómo allanar ese camino? Don Danilo, ¿qué tal? Vamos a ver. Todos, más o menos, de alguna forma, sabemos que vamos a llegar a una edad en la que ya tenemos que retirarnos. O sea, ya hemos sido empresarios o hayamos sido asalariados. Entonces, llega el momento en que nos retiramos. Hoy en día está previsto para los asalariados en 65 años. Entonces, es un periodo que debiéramos ver primero con un sentido positivo. Un sentido muy positivo porque, a diferencia de nuestros abuelos, que una vez pensionándose tal vez les quedaban 10 años de vida, a nosotros nos esperan de 20 a 25, por lo menos. De manera que entonces tenemos que pensar en términos de que nos espera un periodo muy bonito, además con mejor salud que antes. Entonces, tenemos que verlo en positivo. La gente lo ve a veces como en negativo. En segundo lugar, tenemos que reconocer que ya nuestras fuerzas comienzan a disminuir un poquito, o por lo menos lo que nos comienza a entregar son otras cosas. Los nietos, la propiedad donde cuidamos unas rosas, lo que sea. Entonces, queda mucha vida por delante, pero los ingresos se disminuyen. Entonces, si bien es cierto, la caja del seguro social nos va a dar a los asalariados una pensión, esa pensión no va a ser igual a los últimos salarios. Entonces, el retiro hay que prepararlo con antelación, con algunos años, con muchos años. Y uno debiera entonces pensar en términos de que los ingresos se van a disminuir, los gastos posiblemente se disminuyan, pero van a seguir habiendo algunos gastos. Y entonces hay que ver cómo llenamos esa diferencia. Esa diferencia se puede llenar con una pensión complementaria, como las que tenemos todos en el RUB, o, lo mejor, con un ahorro. Lo ideal sería entonces pensar en qué parte del ahorro que hacemos cuando jóvenes es para preparar una jubilación mucho más confortable. Don Danilo, con su experiencia, entre más temprano se comience a pensar en una jubilación, ¿será mucho mejor el panorama? Absolutamente, Johan. Definitivamente, si uno tuviera alguien que lo oriente con 20, 25 años y le diga comience a hacer un ahorrillo de 1.000, 2.000 pesos al mes, que no es gran cosa. Pero si nuestra vida laboral se extiende por 35 años, es una tamaña fortunita la plata la que acumulamos. Pero si no podemos hacerlo, existen también las pensiones voluntarias, el sistema de pensiones voluntarias, es un mecanismo que se creó en la Ley del Trabajador, junto con el RUB, que nos permite ir acumulando un recurso que nos da un complemento a la pensión que podamos obtener. ¿Y qué pasa si las personas se retrasan un poco en ese camino de jubilación, don Danilo? Vamos a ver, si eso tarde significa unos 10 años antes de pensionarse, 55, cuando sea pensionado en los 65, no está todo perdido, va a ser más difícil. Pero uno podría comenzar un ahorro, ya a los 55 uno debiera sentar cabeza, ¿verdad? Y uno debiera comenzar un ahorro. Pero si quería alcanzar cierta suma de dinero, va a tener que pedalear más duro, va a tener que ahorrar ya no los 1.000, 2.000 pesos que decíamos cuando joven, sino posiblemente 20 o 30.000, 40.000 colones al mes para poder alcanzar la plata que podía haber acumulado. Ya si uno se preocupa a los 60 años, es muy difícil, porque definitivamente el tiempo es lo que ayuda a crear una pequeña suma, una suma de dinero que nos complemente la pensión. Gracias al director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó como todas las semanas con consejos importantes para su economía.